¡Hola a todos! Soy Demasis Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien y hoy todos estamos muy contentos, sin excepción, porque la NBA ya regresa, no hoy, sino que tendremos que esperar unos cuantos días, pero amigos míos, la información, a falta de confirmación oficial, hoy en teoría se va a realizar esa última votación, pero todo parece indicar que la NBA volverá dentro de pocos días, volveremos a ver la mejor competición de todo el mundo, y os voy a comentar cómo será esta NBA nueva, cómo van a terminar la campaña, con qué formato, qué pasará con los playoffs, qué pasará con esos equipos que han sido invitados, qué pasará con ese mini tornello, observaciones, cosas que podemos ver, predicciones, yo que sé, un poco de todo, por lo tanto, estad bien atentos y antes de arrancar ya con toda la información, con toda la chicha que tenemos de grandísima calidad, si estás viendo este vídeo y no estás suscrito, suscríbete, ya suscríbete, porque hay gente, mucha gente que ve los vídeos y no está suscrita, es un botoncito completamente gratis, y si ya me dejas un like para celebrar esta grandísima noticia, pues ya sí que lo petamos y empezamos ya con buen pie este vídeo, bueno, Wojnarowski ya lo dijo, NBA is back, ¿no? al estilo Michael Jordan, I'm back, la NBA está de vuelta después de meses y meses de espera, unos meses muy complicados, por la cosa que ya sabéis, problemas a nivel mundial... Bueno, como he dicho, hoy tendremos esa votación final, pero según informaciones y cosas que se han ido filtrando, en teoría, el formato que os comentaré a continuación será el establecido, pero siempre pueden haber diferentes cambios y estaremos atentos, si hay algún cambio importante, bueno, cualquier cambio, si hay algún cambio por más pequeño o más grande, os lo comunicaré a través de Instagram o a través de Twitter, que también me podéis seguir por ahí. ¿Cuándo empezaría? Bueno, vamos a apuntar ya a todo, vamos a coger un papelito, un bolígrafo, el calendario y con una buena sonrisa empezaría el 31 de julio. Sí, todavía falta bastante, todavía falta mucho, no nos vamos a engañar, estamos ahora en los inicios del mes de junio, pero oye, mejor esto que no que leer la noticia, la NBA ya se suspende hasta la próxima campaña y este año no tenemos campeón. ¿Y cuándo terminaría? La otra gran pregunta, si empieza tan tarde, ¿cuándo va a terminar la NBA? Pues se habría programado el último partido posible de las finales, siempre y cuando lleguen a un séptimo partido y todo llegue a séptimos y a séptimos, el 12 de octubre, una fecha que coincidiría con el inicio si todo, es decir, si no hubiese pasado todo lo que ha pasado, la NBA pues siempre acostumbra a empezar 16 de octubre, 20 de octubre, finales de octubre, por lo tanto, esto supone un retraso importante de cara al draft de la NBA y la agencia libre, por lo tanto, cuando veremos esa gran noche del draft en la cual los equipos seleccionan a los mejores talentos jóvenes que vienen de universidades o de otras ligas como la liga andesa, pues Jorge Narowski estuvo hablando y dijo, todavía no es nada oficial, que podríamos tener el draft de la NBA y la agencia libre a finales de octubre, o el 1 de noviembre, justo cuando ya termine la temporada y tengamos nuevo campeón, dejarían pasar unos cuantos días, poquitos, y ya empezaríamos a pasar a los siguientes eventos importantes y luego el training camp, esos entrenamientos previos al inicio de la temporada para acabar de perfilar esos últimos detalles, para estar bien preparados, para corregir cosillas, para implementar nuevas estrategias. Pues bueno, según Wojnarowski, el día de Thanksgiving Day no podrían empezar a arrancar, que el estado lo ha estado mirando en Google porque no lo sabía y dice 26 de noviembre. Por lo tanto, vamos a recapitular, hemos dicho que la NBA volvería al 31 de julio y se podría alargar como muy tarde hasta el 12 de octubre. Luego tendríamos a finales de octubre, principios de noviembre, el draft y la agencia libre, el training camp en el 26 de noviembre, cuando empezaría la próxima campaña, que nos tendremos que esperar muchos meses, empezaría ya directamente el año que viene. Todavía no hay fecha oficial, si todavía no tenemos las fechas de esta reanudación, pues no podemos ya pedir lo que va a pasar en la próxima campaña. Pero Wojnarowski, que sabe mucho y que tiene información privilegiada, comentó lo siguiente. Probablemente no empezaría más tarde que el día de Navidad. Por lo tanto, antes del 25 de diciembre ya tendría que haber arrancado la campaña 2020-2021. Pero bueno va, dejamos ya el futuro y vamos a centrarnos con lo que tenemos actualmente. Volvemos a la actualidad y vamos a hablar de este nuevo formato con el que acabaría esta campaña tan confusa, tan bonita, tan sorprendente. Una campaña que se presentaba espectacular, ¿no? Porque no había ningún equipo favorito, porque teníamos el talento repartido en parejas, ¿no? En Clippers, Leonard y Paul George en Lakers, Davis y LeBron en Milwaukee, Antetokounmpo y Middleton. En cada equipo teníamos un gran dúo. Pues el formato estará formado por 22 equipos. Los otros 8 equipos no tendrán que ir a Orlando y hasta vacaciones, que se relajen y que ya empiecen a prepararse para la próxima campaña. Tendríamos los 8 equipos de la conferencia. Este que actualmente están, bueno, clasificados, que están en posiciones de playoff. Luego los 8 equipos de la conferencia o este que actualmente están en posiciones de playoff. Por lo tanto, tenemos 16 equipos. ¿Y de dónde salen los otros 5? Pues no, son 6. Las matemáticas nunca se me han dado demasiado bien. Pues invitarán a esos 6 equipos que están más cerca de esa octava posición actualmente. Tenemos a un equipo únicamente de la conferencia este. Ahora te diré cuál es. Y luego los otros 5 equipos son de la conferencia o este. Pero antes de entrar con los equipos. Hemos dicho que tendremos a 22 franquicias participando. No en los playoff directamente, sino que antes cada equipo disputará 8 partidos de temporada regular. Pequeño paréntesis. Atención, porque esos partidos de temporada regular, lógicamente, serían entre los 22 equipos participantes. Pero qué pasaría si, por ejemplo, los próximos partidos de Backson contra Warriors y Hawks. Dos equipos que están fuera. Pues se moverían en el calendario hasta encontrar a uno de esos 22 equipos. Y en caso que les falte algún partido, pues tal vez digo yo que jugarían entre ellos. Dicho esto, dos cosillas más. Las conferencias en playoff se mantendrían. Por lo tanto, tendríamos el mismo formato. Y luego volvemos a lo anterior de ese paréntesis. ¿Por qué jugarían 8 partidos? ¿Qué finalidades hay? La primera sería para acabar de definir esas posiciones, los empregamientos. Todavía puede haber un baile importante de posiciones. Baja este 2, sube este 3. También será importante por los jugadores para ir pillando ritmo, ¿no? Porque, oye, no es lo mismo. Mira, va, arrancamos directamente con playoff y ya está. No, los jugadores habían pedido tener unos cuantos partidos. Al estilo, pues, no sé, como un previo, ¿no? Un entrenamiento para probar el cuerpo. Para probar que todavía los otros compañeros se saben los sistemas. Bueno, para no empezar a dormir. ¿Ya me entendéis, no? Para tener ya el motor bastante calentito. Y bueno, estos partidos para algunos equipos serán muy importantes. Y lo comentaremos más adelante. Pero para otros, pues, no tanto, ¿no? Porque, como sabéis, el factor cancha desaparece. Y ahora, pues, da igual, entre comillas, quedar primero que quedar segundo. Porque no vas a jugar en casa y no tendrás el amor de tus fans. Aunque estés primero, segundo, nadie. No va a haber nadie. Únicamente el cámara. Pero, algunos directivos estarían ya trabajando en ideas para favorecer a esos equipos que han ganado más partidos de temporada regular, ¿no? Para intentar encontrarles ahí alguna ventaja. Cosas que he leído, pues, que el equipo pueda seleccionar a un jugador suyo que, en vez de ser expulsado con seis faltas, que tenga una más extra, ¿no? Siete faltas. Por ejemplo, que el equipo que tenga más victorias pueda tener la primera posesión del inicio del segundo, tercer y cuarto, cuarto. Pero, bueno, diferentes ideas. Y, al final, ahí la sensación de que eso puede provocar un poco de pérdida de legitimidad, ¿no? Y bastantes fans están diciendo, mira, jugáis normal y ya está y os dejáis de tonterías porque, si no, no será baloncesto. Será un baloncesto ahí, una versión actualizada un poco rara. Bueno, vamos con los equipos que han sido invitados. Entre comillas, en la conferencia este, como he dicho, únicamente los Washington Wizards. ¿Por qué Wizards y no el otro? Actualmente los Wizards están a 5,5 victorias de Orlando. Y, si nos vamos al décimo clasificado, son los Hornets, que ya están a siete. Y es una ventaja bastante considerable. Hablando de Washington Wizards, ¿volverá John Wall, sí o no? Pues, él dijo que estaba al 110%, con ganas de jugar, con ganas de demostrar al mundo lo bueno que era. Pero Wizards ya dijeron que no iba a volver esta campaña. De momento sabemos eso, en la NBA siempre pueden haber cambios. Pero, en teoría, Washington no contará, no tendrá en su plantilla al jugador franquicia. Y, por la parte de la conferencia oeste, primer equipo por Landtree Blazers, que están a 3,5 victorias del octavo clasificado, que son los Grizzlies. Entonces, atención con Poorlane, un equipo que perfectamente podría lograr ese pase. ¿Por qué? Porque tienen experiencia de playoff, porque tienen gran plantilla, tienen a un Damian Lillard que está sediento de trofeo, de playoff. Él quiere conseguir la grandeza. Atención con la recuperación de Narkic. Si vuelve, pues incorporan a un jugador que también es completamente clave. Por la parte de Rodney Hood, él ya dijo que no volvería, que se sigue recuperando de esa dura lesión en el tendón de Aquiles. Y dijo que, de momento, no ha tenido ninguna recaída y que el procedimiento está yendo muy bien. Pues, oye, oye, Blazer. Sería candidato a quitarle ese sitio. Segundo equipo, los New Orleans Pelicans. También están a 3,5 victorias. Y mucho ojito con ellos. Sí, es un equipo sin experiencia. Pero tienen juventud, tienen ganas, tienen deseo de sorprender a todo el mundo. Y tienen a Zion Williamson, que estoy convencido que estará todavía más hipermotivado. Otro equipo, Sacramento Kings, que también está a 3,5 victorias. Bueno, Sacramento Kings este año han sido una incógnita, una incógnita y lastrada por las lesiones. San Antonio Spurs, que están a 4 victorias. Estoy muy contento por Popovich, que yo pensaba que ya no lo volveríamos a ver. Lo volveremos a ver y espero que no decida retirarse una vez haya finalizado ya esta campaña. Y ojo, ojo, San Antonio. Si estarán a 4 victorias, pero tienen el factor Popovich y se llaman San Antonio Spurs. Si una cosa hemos aprendido, y yo he aprendido también a lo largo de los años, es que nunca, por más complicado que esté la situación, nunca puedes dar por muerto a San Antonio. Y finalmente tendremos a los Phoenix Suns ya para completar esos 22 equipos. Unos Suns que lo tienen difícil, teniendo en cuenta que están a 6 victorias de diferencia. ¿Y qué pasa con Timberwolves? ¿Qué pasa con los Warriors? Pues ya estaban matemáticamente eliminados de los playoffs antes de este parón. Pero la cosa no termina aquí, porque puedes pensar, ¿vale? Cada equipo jugará 8 partidos de temporada regular y ya está, ¿no? Los 8 primeros playoffs, no. No, porque hay una variación. Variación, ojo, si el noveno clasificado, una vez haya terminado estos 8 partidos, si el noveno clasificado está a más de 4 partidos de diferencia del octavo, el octavo entraría a playoff y ya está. Por lo tanto, sí que seguiríamos con la tradición, con todo sería normal. Pero la cosa cambia si el noveno clasificado está a 4 o menos victorias del octavo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, Portland termina noveno y Memphis octavo y la diferencia es de 3 victorias? Pues que Portland todavía tendría una oportunidad para poder quitarle ese puesto a Memphis y quedarse con su billete. ¿Habría un torneillo? En este ejemplo que os he comentado, si Portland gana 2 partidos, tendría ese sitio de Memphis. Pero si Memphis gana un solo partidito, pues ya está, Portland te vas y yo estoy en playoff. Por lo tanto, el octavo clasificado con una victoria ya le bastaría. Y el noveno, si quiere entrar a playoff, tendría que ganar 2 veces. Necesitaría 2 victorias. Bueno, este formato te puede gustar más, te puede gustar menos, pero tiene cosas muy positivas. Para los jugadores también, para el show, para los espectadores. Cada partido de temporada regular, cada uno de esos 8 partidos que os he comentado, que van a jugar esos equipos invitados, va a ser una auténtica final. Porque saben que una sola derrota, que un solo error, que un detalle y una cosilla pequeña les puede perjudicar mucho. Y en ese detalle mínimo puede estar la diferencia entre entrar a playoff o marcharte a casa ya de una vez. Luego, ese posible gran torneo, siempre y cuando el noveno clasificado esté a 4 menos victorias, pues nos asegura tener ahí una minifinal muy intensa. Donde van a estar pendientes de cada uno de los movimientos y de las posesiones para aprovechar cualquier punto y poder derrotar a su competencia. Y finalmente, entretenimiento puro y una oportunidad para esos equipos que se veían ya fuera de playoff, que pensaban que la NBA diría, mira, los 16 equipos ya en playoff y ya está. No, pues siguen teniendo vida y esperanza para poder entrar en esa lucha. Ahora bien, la predicción. Una vez ya conocemos los formatos, ¿qué va a pasar en la conferencia? Este, yo creo que Washington Wizards no va a entrar, por lo tanto tendremos a esos 8 equipos que ya habéis visto. El orden sí que puede cambiar, pero Orlando se quedará dentro. Y en la conferencia oeste, a ver, si hay algún equipo, bajo mi punto de vista, que puede entrar, sería Portland. Pelicans también puede entrar, pero si me tengo que quedar con uno, te diría Portland. Ahora bien, me cuesta también un poco imaginar a esos Grizzlies dejando escapar ese sueño de playoff después de la que han liado este año, después de lo bien que han jugado. Sorprendiendo y cerrando muchas bocas, ¿eh? Me cuesta creer. Me cuesta imaginar, ¿no? Ahí Memphis fuera de playoff. Insisto, todavía falta esa votación final. En las próximas horas la deberíamos tener, pero el formato dudo yo que vaya a cambiar. Algunas observaciones interesantes. Esta es la primera de esta reanudación que volverán esos jugadores lesionados y luego también volverán bien físicamente aquellos que tenían molestias físicas. Por lo tanto, el espectador es el gran beneficiado porque vamos a ver el mejor baloncesto posible. Luego también será muy interesante ver a LeBron James, que le ha venido yo creo que bien ese descanso teniendo en cuenta que tiene 35 años y a veces en playoff llegaba ya un poco más cansadete, ¿Brooklyn Nets volverá Durant? ¿Volverá Irving? Pues a ver, hay mucha especulación, pero en teoría no va a volver Durant. Pero bueno, ya sabéis que en la NBA siempre hay sorpresitas y la NBA te da sorpresas. Hay bien ricas, bien sabrosonas que te hacen estar ahí. ¡Oh, man! Y bueno, antes de finalizar, vamos con la sección en The Basket Lover porque tengo dos preguntas vuestras muy interesantes. La primera es de Rode. Me dice que cinco cosas tienes más ganas de ver en esta reanudación de la NBA. Únicamente cinco. La primera, el regreso de los jugadores lesionados. Sí, jugadores lesionados. No sé quién va a volver. No tengo ni idea, pero algunos ahora que volverán. Narkic, por ejemplo, ya es un buen motivo para estar contento. Segundo, segundo elemento, Zion Williamson. Hemos visto poco de Zion. 19 partidos, por lo poco que hemos visto, nos ha hecho ahí estar despiertos y pendientes de él en la pantalla a altas horas de la madrugada. Un jugador que, bueno, tiene haters, lo entiendo, pero también tiene muchos, muchos fans y al final esos haters se acabarán reconvirtiendo en fans. Bueno, haters no lo sé. Hay mucha gente que dice que está sobrevalorado. Lo puedo entender, pero para mí no. Tercer elemento, la versión definitiva de Los Ángeles Clippers. Ojalá veamos esa gran versión que va a destrozar a todo el mundo. Ojalá veamos a ese Kawhi Leonard modo playoff. Bien acompañado por Paul George, por Patrick Beverley, por Morris, Joaquim Noah. A ver si le dan minutos. Buah, miedo, eh. Miedo me dan. Cuarto elemento, pues, el otro equipo de Los Ángeles, Lakers. Tengo ganas de seguir viendo a estos Lakers que estaban ahí liderando la conferencia oeste que poco a poco se les lleva poniendo una cara de finalista. Y finalmente, pues, el hecho de que vuelve la NBA y volveremos a tener esa gran rutina de jornada, de partidos, de demás seis noticias. Van a volver las noticias de una manera que no estáis preparados. Por lo tanto, ya sabes, suscríbete al canal, suscríbete y te enterarás de todo lo primero. Y si activas ya la campanita, pues sí que serás el primero en enterarte. De eso no tengas ni una sola duda. Y la otra pregunta es de Laura, que me dice, ¿Pondrías a los Warriors en el top 3 de candidatos al próximo anillo? No el de este año, sino el de la próxima campaña. Yo sí, sin ninguna duda. Y pensarás, oye, tenemos a Lakers, a Clippers, a Milwaukee Bucks. Es una NBA muy igualada. Pero yo sí, para mí sí, top 3, seguro, sí. Bueno, cracks, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale a que al vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos y dame un saludo para Jonathan Isaac. Me ha dicho que se dice así, no es el jugador de Orlando, que es su cumpleaños. Felicidades, no sé si se pronuncia Jonathan Isaac. Jonathan Isaac, no me ha dicho. Me llamo como el jugador de Orlando. Pues felicidades también para Víctor Cruz, para David Gallardo y para Alex Vázquez. Un abrazo y nos vemos muy pronto.